con ustedes el que incomoda los mandilones y las malas mujeres mejor conocido como el maestro aquí está el sensei él es el doggy buenas tardes muchachos gracias por estar conectados gracias por estar en sintonía pues ya es viernes vamos por las llamadas vamos en este momento por este lado buenas tardes con quien hablo con Alejandra con quien Alejandra Alejandra como estas a ver Alejandra gracias por escribirme gracias por comunicarte que es lo que esta pasando en que te puedo ayudar Alejandra no no me puedo ayudar de nada todo está muy bien solo quiero darle las gracias sus consejos son muy buenos mucha más gente necesita saber que lo que usted dice es verdad Alejandra si no mal recuerdo tú me escribiste un correo diciendo que gracias a escucharme habías mejorado tu relación que tú te habías pues portado un poco mal o simplemente hacías cosas que ni sabías que estaban mal y para ti estaban bien y todo y entonces empezaste a escucharme y dijiste hay cosas que puedo mejorar cosas que puedo arreglar y no hiciste lo que hacen otras mujeres que se ofenden o me rayan la jefa y se enojan dijiste tú lo contrario dijiste tú ah ok es algo que puedo hacer que era lo que tú hacías en que la regabas que dijiste esto no está bien lo que dice el maestro la estoy regando que era realmente donde yo la regué fue la primera vez en juntarme muy rápido encontré el matrimonio muy joven ese fue el error yo considero que las demás personas tienen que escucharlo y saber que no se deben de casar tan jóvenes que no comentan esos tipos de errores ese es el primer error muy bien y para llegar a ese punto primero quiero comentar algo recuerden que el ser humano por lo regular tiene orgullo y te lo voy a decir de qué manera tiene orgullo por ejemplo yo te digo oye no compres ese refrigerador porque es muy probable que esos refrigeradores están saliendo mal x marca lo pongo como ejemplo y tú dices no no le hagas caso está más barato este seguro va a aguantar tiene garantía bla 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 total compre ese refrigerador y después se le descompone y como yo le había dicho y después le digo yo cómo va tu refrigerador esa persona tiene orgullo que va a decir no ahí están ahí está jalando está jalando está jalando bien va jalando bien no va a decir tenía razón mi refrigerador chispó se fregó se quebró no lo va a decir porque como seres humanos es no no lo voy a hacer que tenga la razón no lo voy a hacer no qué pasa cuando yo les digo muchachos no se casen jóvenes eso no está bien este si ustedes quieren tener una relación más madura mejor ser mejor padre para tus hijos vive ahorita goza la vida porque si y a lo que voy yo pregúntale a alguien ahorita que se casó joven y dile fue la mejor decisión te van a decir que sí porque tiene ese orgullo de decir sí es lo mejor que yo hice y luego se van con la clásica mira mi hijo mira mi hija es lo máximo que me ha pasado a ver o sea señores pues ya qué más les queda decir la verdad es de que detrás de todas esas historias está el que dijo maldita sea por eso existen los chistes por eso existen todos los chistes de de o o el que ya se casó se le acabó ya dejó de ser feliz no que dice que él ya me voy a casar porque uno no puede ser feliz toda la vida no cosas así entonces tú lo admites me casé joven a qué edad te casaste a los 18 años hoy nada más te fuiste de la fiesta por terca por terca terca qué te decían qué te decían no te cases la verdad no escuché a mi madre que me decían no lo hagas hija no lo hagas ahí va uno de terco maestro pero a esa edad a esa edad a esa edad que decías Alejandra mi mamá no sabe yo ya sé lo que quiero ya soy mayor sí no si me quiere ese hombre si me quiere maestro ese es el amor de mi vida con ese voy a terminar mis días no maestro no conoce uno la vida a esa edad es muy peligroso es muy peligroso porque ahí está el enamoramiento y está la calentura el combina ese enamoramiento con calentura uff olvídate sí sí maestro sí Alejandra que eso fue un gran error pero créame que yo lo acepto y fue muy difícil ser madre soltera maestro pero gracias a sus consejos trata uno de ser mejor persona y pues decirles la verdad a los muchachos no uno es madre soltera la verdad no quiere una relación todo todo más tranquilo pero pues al último llega un buen hombre maestro y uno tiene que ser ahora sí mamá luchona pero luchando por por ser buena persona como uno no no nada más por abrir la boca maestro sí y yo yo sé que yo aquí mucha gente se confunde conmigo cuando yo les digo que una mamá soltera no es una buena un buen partido no es una buena opción para tenerla como pareja se enojan yo nunca yo nunca he dicho yo nunca he dicho que las mamás solteras sean malas o que sean flojas o que sean fáciles como algunos dicen yo creo yo he visto que trabajan mucho y duro pero hay hay cosas que tú como si estás joven tienes tus 25 años o más jóvenes los has visto y andan con una mujer mayor que ellos tiene hijos y todo el rollo y luego se viene el padre el papá de los niños a pelear con él los niños no le hacen o sea se están metiendo en una relación simplemente que ya viene con problemas ganados y que porque dicen que no hay problemas porque el amor todo lo cubre el amor todo lo tapa o el calentamiento la calentura dicen no es que no sabe pero tiene tiene mucho que ver en la mentalidad también de esa mujer que como sobrellevó el problema y la amistad o la relación que ha tenido con su expareja para poder llevar la fiesta en paz y hablar mucho mucha comunicación con sus hijos y aparte pues con la persona con la que vaya uno a hacer vida y con la expareja también no tiene que haber rencores las cosas no sucedieron bien pero hay que echar adelante los hijos no tienen la culpa eso sería lo ideal pero sabemos que existen esas riñas esos roces esas inmadureces lo ideal sería eso pero sabemos que en la mayoría de los casos no pasa o en casi ninguno y eso es lo que lo que va a conllevar y eso es para que ustedes le midan ahí que más te ha gustado que te ha hecho crecer a ti como mujer y decir el doggy no está en contra de las mujeres está en contra de las malas mujeres hay muy malas mujeres maestro lo he visto lo he visto y la verdad yo no quiero ser como esas señoras o esas personas tan malas esas mujeres que no saben hacer nada maestro no saben guisar un huevo maestro y puede ser posible alejense de esas mujeres muchachos por favor no se casen jóvenes no porque esté muy bonita la muchacha que se vaya a la escuela a aprender cocina lo que sea pero por favor hagan caso ahí está el maestro escúchenlo pues muchas gracias van a pensar ay esa mujer de aseguro el doggy la puso ahí de aseguro le pagó de aseguro no, 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 no claro que no pero te lo digo ¿de dónde llamas tú Alejandra? desde Las Vegas desde Las Vegas pues muy bien saludos a toda la gente de Las Vegas que ya está regresando a Las Vegas a la acción ¿ya se ve más movimiento? sí maestro pero todavía no está todo bien todavía no está todo bien pues bueno te mando un saludo gracias por llamarme y gracias por ser tan madura y entender cuál es la finalidad de este segmento gracias porque tú sí entiendes sí, gracias pues cuídate mucho ahorita vamos a regresar con más llamadas saludos a todas esas mamás solteras que pelean y luchan todos los días por ser mejores madres que eso es lo que ahora se tienen que enfocar no andar buscando novio y como si fueran unas muchachitas ya tienen hijos ya la cosa cambió señores la cosa cambió quieren escuchar a alguien que les diga mentiras ay señores busquen una mamá soltera es lo máximo es lo mejor mamás solteras no paren ustedes vayan de fiesta diviértanse porque la vida es una hay que vivirla los hijos al rato ellos al rato ya los 15, 16 años vuelan ya se van con otras personas para después terminar siendo mamás solteras también ¿no? lo que es ok pues bueno voy a regresar ahorita síganme en mis redes sociales bravo maestro bravo nice nice arroba el maestro doggy diablito ¿qué estás haciendo ahí? diciendo nice deberías de ponerte los pantalones también y irnos a jugar golf mire maestro vámonos a jugar golf ¿por qué no te dejan salir? oh no si me dejan nada más de que me tiene que avisar por lo menos dos semanas antes porque tengo que estar que de aquí vienes aquí en casa ¿no? ah que les estoy que les estoy comentando amigos radioescuchas amigos que están parando el oído y luego dicen no 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 mucho mandilón y luego voltean le dice la mujer ¿qué? no digo que pues que que bárbaros ¿verdad? ah los traen pero cortitos ahorita regresamos así que pueden ustedes escribirme a mi correo elmaestrodogui arroba gmail punto com elmaestrodogui arroba gmail punto com pueden entrar a mi instagram elmaestrodogui y van a poner el correo cómo está exactamente vayan a mi instagram elmaestrodogui tiene un problema una pregunta hágalo ahorita regresamos con más de ellos regresamos ¿de qué te ríes diablito? porque es verdad ¿verdad brody? es que me río de nervios porque acaba de entrar mi esposa aquí saludos blanca es un honor que tengas al diablito bien cuadradito porque cuando no estás tú se deschonga y se pone a beber y se desvela mucho bueno ya regresamos señoras y señores seguimos espero que estén teniendo un buen día me da miedo que sea viernes garbanzo ¿sabes por qué me da miedo? ¿por qué gran líder? porque siento que los voy a dejar sábado y domingo y estos brodys como son muy débiles con que los ejes dos días ya empiezan ahí a noviar con mamás solteras y andan ahí con las buchonas con las que los manejan que andan con ella que porque tiene bubis de plástico que porque tienen las las nachas de plástico dicen que porque están grandes ¿qué es eso? ¿y cómo puede vivir esa intranquilidad? es un es un arriesgue maestro pero esperemos que nadie la riegue hoy no hoy no ¿qué es? no mejor vamos a la llama Mario buenas tardes Mario Mario buenas tardes hola hola buenas tardes mucho gusto mucho gusto bro a ver ¿qué pasó mi Mario? excelente programa gracias el único malo de que no me hubiera gustado haberte escuchado hace 18 años ¿por qué? platícame ¿por qué? no pues este no pues prácticamente un luce en la vida no hice nada con mi vida todo por siempre estar en el trabajo este llegué a los 14 años aquí a los 16 años a los 14 años entré a la high school ¿verdad? este luego luego como si fuera algo obligatorio empecé a trabajar full time entonces era la high school y la full time trabajo full time malamente este luego después a los 16 años agarré novia ya era high school novia y trabajando full time o sea prácticamente cero tiempo libre para nada sin insultar nada ¿verdad? repite eso ¿a qué edad tenías cuando tú estabas con novia con trabajo y con con todo ¿qué edad? ok a los 14 años me inscribí a la high school ¿verdad? ok y le seguí luego luego ya tenía trabajo ya tenía trabajo full time este después a los 16 años agarré novia ok hay que metirnos al tiempo en el trabajo y en la novia y en la high school muy mal este pues los años se pasaron volando yo a la high school por por estar trabajando metido en el trabajo no fui a la graduación y no fui a prom cosa que pues me arrepiento hubiera sido algo bien fregón y me dieron mi diploma yo tengo mi diploma de high school pero no fui a no lo fui no viví esa experiencia este nunca estuve en ningún deporte en la high school ninguna actividad ningún deporte hoy que el boliche que el wrestling que el básquetbol nada nada yo después con el tiempo me di cuenta y dije ay caray la regué pero este muy triste la vida de la high school de haberte escuchado antes o despertado no sé hubiera hecho otras decisiones definitivamente pues con mi novia seguí seguimos seguimos de novios los años siguieron pasando este siempre metido en el trabajo metido bien bien metido en el trabajo y siempre con la novia y luego con la novia pues ya ya se hizo la pues ahora la esposa y en eso sí nunca yo ahorita tengo 34 años de edad ya me lo 35 este nunca tuve otra novia nomás tuve una y es mi esposa nunca conocí a otra persona este nunca nunca nomás puro trabajar y la esposa con el tiempo vivimos niños verdad como tener como unos 25 26 años tuvimos unos niños un niño después tuvimos otro como los 17 verdad y pues prácticamente en cuestiones de pues sin ninguna carrera ningún diploma en ningún trabajo que digas perdón si quieras tú ese equipo ok entonces una vez no sé qué me dio la locura dije pues voy a intentar algo diferente voy a meter una aplicación para policía la metí me mandaron llamar me dijeron ok vamos a hacerte unos exámenes venta al fecho 200 personas se presentaron era como una cancha de básquetbol con mesa todos nos sentamos me dijeron siéntense y pues cada quien agarró su mesita y todos ahí mesitas de grupos de 8, 9, 10 personas y empezaron a platicar ¿verdad? es lo que nos llamaban en eso yo estoy sentado y como que me senté yo incómodo digo ¿qué está pasando? en eso alguien ha dicho oh mira dice traes la maleta como la mía pero la mía se me perdió en Alemania oh sí yo estuve en el arma y dice oh grande estuviste en el arma y qué perrón y qué no, no, bien y tú no, pues yo estuve en los marines y tuve dos años de leyes aquí en el colegio todos empezaron a platicar sus experiencias de lo que habían hecho en el pasado que les ha ayudado muchos estuvieron en las fuerzas armadas y tuvieron tienen dos, tres años de leyes ¿me entiendes? o sea, tienen con qué defenderse y en eso yo me empecé a sentir incómodo y dije pues ahora que me toque a mí ahorita ya me va a tocar mi turno de hablar y les voy a decir yo le digo porque no he hecho nada en mi vida no he hecho absolutamente nada y me dio vergüenza y yo como ya cuando me tocó mi turno les dije hey chavos este traigo sed déjame empiezo a tomar agua porque ahorita que empecemos a correr y ahí me hice me paré de la vergüenza porque dije ahorita que me preguntan a mí yo no traigo ni colegio no traigo ni una carrera no traigo nada de fuerzas armadas o sea completamente una persona que nunca ha hecho nada en su vida todo por estar siempre metido en el trabajo y en las cosas y pues haz de cuenta que yo quise como como pues respirar porque el tiempo ya se me vino encima ¿me entiendes? ahora no nomás yo he destruido mi vida que no he hecho nada también pues yo no tengo a pensar mi esposa tiene mucho potencial toda su vida ya siempre tu voz ah siempre ah si ves y pues no no hizo nada tal vez oye a ver a ver antes de que sigas lo que estoy escuchando en tu voz estoy escuchando una persona y no es malo todos llegamos a un momento donde nos podemos frustrar de algo pero te digo eres una persona frustrada y lo puedo escuchar lo puedo sentir en tu voz y y tu cada palabra que dices es como muchachos no la vayan a regar no le entren ahí están jóvenes el hecho en una cosa no estoy de acuerdo dijiste no he hecho nada de mi vida no eres un brody que estudiaste trabajabas y tener novia aunque ustedes no crean es una carga pero pues no ahorita no van a hacer caso especialmente los que están enamorados ok pero fíjate que manera de decir las cosas diciendo ellos lograron esto hicieron esto ahora no estoy diciendo que cuando una persona hace esto sea una mala persona simplemente eres una persona que fuiste tonta y tomaste malas decisiones y lo que más me gustó ahorita dijiste mi mujer mi novia que ahora es tu esposa tienen ¿cuántos hijos? ¿dos o tres? tenemos tres tres niños tres niños fíjate dijiste es una mujer inteligente o sea imagínate tú que hubieras hecho una carrera ella una carrera después se juntan y sas tienen los tres niños pero qué prisa tenían qué prisa tenían qué prisa tenían de hacerlo al revés primero sas y después a ver buscar a ver qué hacemos a ver qué le busco pero sabes por qué sabes por qué hacen eso mucha gente el de tiene una novia bonita en high school o después de high school en college es no con esta porque si y la mujer les dice pues si te vas a ir a estudiar por ejemplo viven en en X ciudad vamos a decir que viven en El Paso y se van a ir a la universidad a Los Ángeles pues si te vas a ir a Los Ángeles vamos a terminar la relación y el el muchacho en vez de decir pues ni modo es mi carrera mi futuro dicen ya I think you're right mejor no 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 lo voy a hacer o lo que dicen es pues let's get let's get married vamos a casarnos y lo entonces ahí empiezan ya a desbaratar todo por una relación una mujer madura muchachos una mujer que los quiere y los ama les va a decir baby mi amor chiquito vete a estudiar yo te espero ¿por qué? porque yo estoy ocupada estudiando también o estoy ocupada en un empleo estoy ocupada en un negocio pero no son mujeres muy tontas si ustedes tienen una mujer que les dice quédate oh no vayas a hacer esto no vayas al otro al contrario que te digan mi amor vete suerte échale ganas aquí voy a estar yo esperándote no ustedes tienen de novias puras muchachitas inmaduras que quieren novio que quieren esposo y ustedes también dejan llevar por ese rollo creen que el amor es todo va a pasar el tiempo y ustedes son van a ser igual que este bro y van a decir chihuahua ¿por qué no le hice caso a ese güey? tenía razón podía hacer miles de cosas y si en el futuro esa mujer no está contigo es que no era para ti es que no estaba para ti punto si bravo bravo maestro bravo maestro bravo bravo como por ejemplo todas estas parejas lo hacen mucho los latinos yo veo se casan muy chicos y yo te voy a decir algo una persona de 19 años 20 años no es la misma persona a los 30, 33 años ya han cambiado claro que no no para nada aparte más aparte ni uno de los dos no hizo nada vamos a decir bueno en mi caso a mí me da vergüenza juntarme con los brothers de antes porque me han dicho oye si todavía estás ahí rentando no me has comprado ni carrera ni nada no sé qué onda y ellos pues cállense o sea tienen cosas pues este han sido profesionistas en la vida ¿me entiendes? de hecho no me gustaría ni encontrarlos porque me da vergüenza porque haz de cuenta que me dicen entonces ¿qué has hecho en estos 15 en estos 20 años que han pasado ¿qué has hecho? no has hecho nada más que trabajo en la casa la esposa trabajo en la casa la esposa es todo oye hay más en la vida no nomás es de que pues a los 20 21 años hay que tener niños y ser felices para siempre el mundo no es así claro y es muy interesante que tú lo comentes pero ¿sabes lo que están diciendo ahorita estas parejas? es somos haters estamos somos amargados somos lo que tú quieras o ese brody le va mal por eso está hablando así y es triste es triste que de verdad ¿tú crees que yo iba a decir algo que sé que es bueno decir no eso es malo por decirlo ¿qué ganaría yo? ay es que el doggy quiere armar controversia ah mira el segmento más escuchado el show más escuchado ¿para qué quisiera yo armar una cosa así? es que no estoy armando nada es una realidad pero nunca dicen eso la mayoría porque les da vergüenza decir como dije empezando la regué tenía razón no lo van a decir y eso es para que en vez de que ustedes decir no está bien tú dale no díganles la verdad a los jóvenes aunque sea escondidas de su vieja para que no les peguen díganles la verdad no y luego tanto yo no hice nada y ella no hizo nada con su vida los dos nos amolamos los dos por la calentura ahora tú no lo vas a decir o tal vez ya lo has dicho entre líneas no eres la persona que tú quisieras ser profesionalmente y punto y eso es y eso es parte de la felicidad el uno realizarse sentimentalmente profesionalmente espiritualmente familiarmente es lo que combina para que estemos más cerca de la felicidad no es ay estoy bien enamorado y tengo cinco hijos no tengo trabajo estoy pidiendo welfare perdí a mi familia porque estar con esta mujer ni siquiera hasta cambié de religión o sea sabemos que una mujer gente inteligente gente pensante sabe que una mujer no es la felicidad saben eso pero ahorita no el tiempo lo va me va a dar la razón te agradezco brody gracias que tengas buen fin de semana igualmente muchas gracias hasta luego ahí está muchachos bravo bravo maestro bravo bravo tómense tómense su tiempo muchachos relájense si ustedes creen que su relación es a ver una prueba es que mi relación está muy bien doggy por eso me voy a casarla y como que nos conocemos todo bien todo bonito ok entonces si es eso pues disfruten no tienen por qué casarse yo les aseguro que el 95% 98% denme tres años muchachos tres años de esa bonita relación en tres años ya no va a estar y van a decir ay de la que me salvé ay de la que me nada más les digo algo porque casados ahora se van a tener que divorciar si tienen hijos van a tener que andar con los chiquillos para ir para acá si una mujer quiere y te pide y te ruega y que le des esto que le des lo otro asegúrate que también ella te lo da a ti que tú te vas a ir a una a tener una carrera no no vayas por qué al caso ella tiene una o no quiere que tú tengas una o lo único que le importa es ella eso es ser egoísmo y muchas cosas más señores cuídense mucho hasta el día de el lunes hasta luego bye bye